Abazen, si yo no hay Cuando murió el pichoncito murió como un porco asado Al preferir que la muerte lo sorprendiera parado Se murió parado Ay nena, se enteran parado Ay nena, murió a monona Ay nena, se enteran parado Ay nena, pobre pichoncito Ay nena, amigo, amigo, padre, verdad Ay nena Ay nena Se murió Ay nena Se te harán parado Ay nena Se te harán parado Ay nena Al medio de este velorio Dijo el viejo Silvio Alonso Al medio de este velorio Dijo el viejo Silvio Alonso Se murió sin vergüenza Bandidoso y carpetoso Se murió sin vergüenza Bandidoso y carpetoso Se murió para Ay nena Dijo Ramoncito Ay nena Después dio un memí Ay nena Dijo Boca Chula Ay nena Aquí era yo típico Ay nena O para Velázquez Ay nena Era amigo suyo el pichoncito Ay nena Yo lo vi en su casa desayunando Ay nena Se te harán parado Ay nena Se murió parado Ay nena Dijo mi compadre Ay nena Cobre pichoncito Ay nena Amigo de memí Ay nena Era el pichoncito Ay nena Y yo lo vi en su casa desayunando Ay nena Ay nena Cobre allá con usted un pichoncito Ay nena Se te harán parado Ay nena Se murió parado Ay nena Y yo lo vi en su casa desayunando Ay nena Ay nena Bajan Y yo lo vi en su casa desayunando Hombre a mad거� y su ambei Yo estoy con quien estaba pues hoy lo vi en su casa desayunando Ay nena All. Brasil Antigua ¡Eh, Bacachula! ¡Ahí! Son mujeres muy preocupadas, su caja mandó a tapar Son mujeres muy preocupadas, su caja mandó a tapar No fuera aquel Candiguira, volviera a resucitar No fuera aquel Candiguira, volviera a resucitar Se murió parado ¡Ay, nena! Yo te era parado ¡Ay, nena! Dijo Bacachula ¡Ay, nena! Y este era blanco ¡Ay, nena! Nicolario Briggs ¡Ay, nena! Dijo Remusito ¡Ay, nena! Me dijo Mermín ¡Ay, nena! Después yo pa' cuay ¡Ay, nena! Yo te era parado ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Por el amor o no? ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Te voy a parado ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Su mujer se lamentaba con fuerte desilusión Su mujer se lamentaba con fuerte desilusión Adiós vida de mi vida, adiós querido pichón Adiós querido pichón, se murió para Ay nena, dijo Ramoncito Ay nena, ahora jefe los bomberos Ay nena, moja chula Ay nena, pero el diablo Ay nena, bajón a mí, bajón a mí Ay nena, también en el bajo Ay nena, meterán parado Ay nena, quemado, quemado Ay nena, murió mono nao Ay nena, se murió para Ay nena, meterán quemado Ay nena, se murió para Ay nena Ay nena, morón a mí, bajón a mí Ay nena, mira, quemado, quemado, quemado Ay nena, o laimat, que ya Ay nena, mute, quemado, quemado, quemado y quemado Ay nena, que ya Ay nena, quemado, quemado, quemado y quemado Ay nena, 21 quantity Gracias marido Gracias marido Gracias amigo Este es un grupo ensayado, ensayamos tres veces a la semana, todo montado aquí